Música Villa Vázquez, canta llena, Villa Vázquez, canta llena, las mujeres van de condena, y los hombres traen, dándole la pena, y los hombres traen, dándole la pena, carajo, Música Yo le dije mame, ay que pena, yo le dije mame, ay que pena, que los hombres traen, dándole la pena, que los hombres traen, dándole la pena, parame Música 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 Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar